Con un teatro municipal completamente lleno se presentó la agrupación musical Quilapayún que están celebrando 50 años de trayectoria. Cientos de personas pudieron impecnarse de una atmósfera de recuerdos, de poemas, pasajes de nuestra historia y sobre todo melodías que han trasplazado generaciones. La actividad realizada por la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo denominada Quilapayún, Norte Libertario con Conciencia Social, estuvo centrada en dos jornadas. La primera dedicada a los escolares de diversos establecimientos educacionales de la comuna quienes vibraron con las canciones de este grupo que marca la leyenda musical en Chile y América Latina. Destacar que en la actividad los jóvenes participaron de un conversatorio conociendo la trayectoria de este grupo nacional. Además, parte de la agrupación Infanto-Juvenil Carambanda compartió con los integrantes sobre la afinidad musical que les une. Hay también una fecha muy importante que también se conmemora en Chile para que nunca más, además. Y en ese contexto, celebrar los 50 años con Quilapayún forma parte, además de esta construcción que estamos haciendo y de mejorar, además, la mirada que existe hacia nuestra ciudad. Señalar que Quilapayún es una de las bandas más importantes de la cultura chilena. 50 años de una banda que marcó la leyenda musical en nuestro país. Sus creaciones acompañaron los cambios políticos y sociales del siglo XX y en este sentido quisieron compartir con Carama su trayectoria musical. Fue muy bonito porque hicimos un espectáculo en la mañana en el cual consistió en cantar durante una hora, más o menos, algunas canciones nuestras y después intercambiar algunas preguntas que nos hicieron, sobre todo los estudiantes secundarios. Y fue muy interesante porque para ellos, nuestra música, imagínate, les llega, ellos se sienten identificados con nuestra música, a pesar de que somos de generaciones muy distintas. Yo creo que después de estos 50 años estamos prácticamente tocando a tres generaciones ya. protagonistas indiscutidos de Chile de fines de los 60 y principios de los 70, reconociéndolos junto a otros artistas de la música nacional como parte de la banda sonora de Chile, de los cambios políticos, sociales y culturales. No a las de la tarde, la presentación estuvo centrada a las familias y así congregó a un número importante de carameños quienes disfrutaron con canciones tan emblemáticas como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, La Muralla, La Batea, entre otros temas célebres de este grupo musical chileno. Me parece que fue un bonito momento para conmemorar y destacar y recordar a los idealistas de Chile, a las personas que hacen política desde las distintas trincheras y han construido nuestra patria. Quilapayún nos enseñó que ese norte libertario está más vigente que nunca y que la conciencia social debe estar en el corazón de los ciudadanos de Calama para que desde Calama también podamos hacer nuestra apuesta al resto del país. En Calama, Quilapayún sin duda marca un hito importante la agenda cultural, social y política de su gente puesto que siempre han sido reconocidos por su lucha incalzable por los derechos humanos, el reconocimiento al trabajo sindical, por la conciencia social y un sinfín de elementos que los hace merecedores del reconocimiento de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!